Hola, hola, muy buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén bien, les deseo una bendecida semana, espero que el día de hoy lunes se hayan levantado, disculpen si estoy viendo por allá, es que miré una de mis macetas que está medio volteada, pero no pasa nada, ahorita voy a arreglarla, pero bueno, espero que hayan empezado esta semana bastante bien, yo no la empecé muy bien porque me puse a travesear ayer mi teléfono a cambiarle contraseña, y todo, ¿y qué creen? Ya en la noche que la iba a poner se me olvidó y se me empezó a laquear de una hora, dos horas para volver a intentar, entonces estuve haciendo eso toda la mañana y lo que me tocó fue reiniciar, ¿y qué creen? Otra cosa, me da risa porque la verdad que mi cerebrito, bueno, tiene buenas ideas, pero a veces me fallan, ya les había grabado unos videos de ir al dólar de un dólar porque siempre les he comentado que ahí compro algunas de mis macetas y ya ahorita están entrando nuevas macetas y ese se me borró y ese dólar estaba bien bonito porque es una área que a mí me gusta ir bastante porque mantienen bien limpiecito, bien organizado y todo puntual a la hora que deben de quitar los decoraciones de tiempo pasado, lo quitan y cuando tienen que poner nuevas decoraciones o sea de temporada lo ponen y ahorita no creo ir allá, entonces no sé qué vaya a pasar, pero bueno, se me borró todo, 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 tuve que bajar aplicaciones de edición, mis cuentas sociales, tengo que recuperar contraseñas y todo, entonces me estoy dando un break, me vine para acá afuera y digo qué videos les hago ahora a mi familia suculentera, digo, entonces se me prendió el foco, ayer me llegó este paquetito, bueno el sábado más bien, ayer lo iba a abrir, tuve la intención de abrirlo, pero dije no, lo voy a abrir con ustedes, así que este video de hoy va a ser mostrándole algunas suculentas que me he comprado y que pedí por internet y me falta otro paquete más grande, a lo mejor me llegue hoy y tengan ese video para mediados de semana, pero el día de hoy vamos a estar mostrándole algunas suculentas que compré por internet y otras que compré en un hondipo local, así que sin más que decir, empecemos. Bueno, vamos a empezar por algunas que no tengo, algunas que se me quemaron para el frío y para las temperaturas bajas que pasaron en el mes de diciembre y pues me gustan bastante, digamos que es esta Gractoveria Leticia, miren esta hermosura y lo puse así porque quiero que ustedes pues se enfoquen más en las suculentas y tengan mejor vista a esta belleza, miren esta es una, se debería Leticia, ahí está el nombre, pueden pausar el video para agarrarlo y esta preciosa se pone más roja de lo normal, de como se mira aquí, se propaga fácil y yo la tenía pero no resistió mucho, me quedaron algunos pedacitos que ya los empecé a trasplantar y a ponerlos en una ubicación que si vuelven a bajar las temperaturas no se vayan a poner mal, pero bueno, miren esta hermosura, a mí me encanta porque llena las macetas, tengo pensado hacer un arreglo con ellas y otras de mi jardín, así que esperen ese videito por aquí otra que me llamó la atención fue esta que se llama Echeveria Belén, cuando miren que está este aquí en medio que dice híbrid, es un híbrido o sea que puede ser que es una mezcla, que es una mezcla entre una chaviana azul y déjenme ver la otra porque hasta ahorita la estoy leyendo bueno, solo dice que es un blue chaviana, una azul chaviana no sé si la conozcan también por este nombre o también por este, entonces aquí están este, está este de aquí y está este de acá pero miren, a mí me llamó la atención todo de ella, aquí no se logra ver bien sus colores, se miran más grises pero son entre como colores claros y rosaditos, unas pizcas de rosadas, miren, ahí están y también encontré esta otra que yo creo que yo la tengo, pero no está así porque en la área donde tengo estas pequeñitas no está entrando el sol de lleno y es una Echeveria Pink Diamond, sería Echeveria Diamante Rosa y miren que bonita como les digo, estos son los nombres que salen aquí yo no les sabría decir en este preciso momento si es o no es pero de todas maneras me voy a tomar la tarea de buscarles eso y les pongo si es y si no, pues les voy a poner que no pero miren esa belleza, o sea, me encantan suculentas que sean así de pequeñas y que sean prolíficas, miren ahora este, los precios de estas ahorita en Hondipo están bien elevados yo no tengo problemas con las suculentas comunes, nada que ver pero ya ahora que uno sabe un poquito más de suculentas este, que se reproducen o que son fáciles de encontrar pero ahora Hondipo las está vendiendo no porque sean exóticas, no sean difíciles de encontrar sino que como han subido los precios de muchas cosas entonces por eso las están dando a ese precio pero a mí me encantan y pues yo digo que cada vez que yo invierto en alguna de estas suculentas cuando yo invierto en ellas, en futuro yo saco ese dinero invertido porque las pongo de venta, las pongo a reproducir y pues ya aunque sea en unos 6 o 8 meses yo recupero ese dinero y lo gasto en otras suculentas este es un ciclo de nunca acabar miren, yo encargué esto en cactus cactus cat succulent miren, ahí está esto es en exy y aquí viene como me empaquetaron las suculentas yo a ellos, bueno a todos los que yo les he encargado suculentas a veces encargo nomás para para ver cómo es que vienen cómo es que ellos empacan las suculentas miren, vamos a quitar esto de aquí y ay, pero la verdad no me acuerdo cuál es cuál miren esta belleza miren esta yo solo sé que pedí un híbrido de la Monroy pero esta no sé cuál sea voy a ponerles el nombre allí y la foto ya saben cómo funciona esto se los estoy dejando hasta aquí porque si los subo oh no, pensé miren, aquí está la sombra entonces si los subo como que se le va el color y mientras acá se aprecia mejor miren es toda una belleza ahora vamos con este de aquí y también cuando me los mandan así con esta pelucida con esto así yo las guardo para enviarles a las de ustedes así miren, este es un mirinae variegado yo ya tengo uno eran dos pero se me quemó uno por andarlos moviendo y ahora los dejé en esa ubicación donde los tengo bueno, donde los tengo porque ya solo me quedó uno entonces pedí estos dos que solo estos creo que te cuestan 4 dólares cada uno y es el mirinae variegado no está todo blanco tiene todavía sus partes verdes porque al tener una suculenta toda blanca sin clorofila digamos que te estás teniendo un cadáver de ahí porque ellos necesitan la clorofila para poderse alimentar y hacer su fotoséntesis así que nunca compren una suculenta blanca blanca porque no les va a durar se les va a morir rápido miren bueno yo sé que pedí varias y como dan descuento a veces entonces busco suculentas más baratitas para digamos que en vez de yo pagar el envío pues hacerlo llegar hasta donde dice que es para envío gratis miren esta yo sé que de algunas pedí 3 pero la verdad no me acuerdo cual sea en este momento de todas maneras les voy a poner el nombre en la pantalla ya que ahí sí me dieron los nombres y esta creo que es la misma de esta miren ay que rica está la mañana está un poco fresquecita pero se aguanta estar acá afuera y más ese sonidito me relaja bastante miren esta otra o sea vamos a hacer un buen arreglo con estas estas las encargué por Exi ustedes saben que en Exi todo sale bastante cariñoso pero si no compramos en Exi no tenemos otro lugar donde comprar miren esto creo que esta es la híbrido de Monroy bueno uno de los parentales es la Monroy no, 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 perdón, 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 perdón se me está subiendo no esta es la Echeveria Gavoy de Champagne algo así les voy a dejar el nombre por aquí y su foto cuando esté grande este es uno de los géneros que me fascinan me enamoran cada vez que yo miro algo diferente que no tengo en mi lista que no tengo en mi jardín porque no tengo una lista de de deseo lo que tengo yo es que cuando yo miro una suculenta en internet y la busco y sé que es difícil encontrar yo me la compro si puedo también no todo el tiempo puedo entonces lo que hago es nomás este agregarla a la colección a la lista de deseos en la página esa de Exi le pongo un corazoncito y ya miren yo estoy embolada ahorita con esto no sé cuál es cuál pero de todas maneras les voy a estar dejando los nombres porque a lo mejor me he equivocado desde un principio diciendo nombres que no eran pero así están estas bellezas miren y es normal que vengan así con hojitas así maltratadas de la base porque son hojitas viejas y no van a aguantar este un cambio de clima y pues las temperaturas o si llovió porque esto viene de California miren ahorita se las enseño bien se las enfoco bien y limpio esto para que se den un mejor deleite bueno como pueden lograr a ver aquí están ya ellas acomodadas miren que bonitas y la verdad que lo que no me gusta es que él las manda sin nombre bueno no sé si sea una mujer o un hombre pero tiene bastantes ventas yo creo que debería de ponerle los nombres o por lo menos este mandar una lista de lo que uno gastó un comprobante de cuánto gastaste o algo así verdad yo no hago eso de mandarlos porque yo estoy en contacto con ustedes por Instagram entonces ustedes si me preguntan yo les mando o les digo la verdad no tengo el ID o si lo tengo se los doy o les digo cuál es cuál porque a veces cuando uno las va a comprar este es tan diferente a cuando le llegan porque cambian de color porque pues vienen en una caja oscura y el proceso de 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 que les toca de llegar de una larga distancia a mi casa pues la verdad es que se digamos que a veces llegan un poco etioladas y a veces el correo también no tiene responsabilidad en esto pero bueno espero les haya gustado este videíto pequeño les iba a hacer un trasplantando pero se los hago para otro día que dicen quieren ver este trasplantando conmigo si quieren verlo me dejan saberlo en los comentarios y si hay vamos a poner un número como de 10 comentarios que digan Ani si lo queremos ver se los hago con mucho gusto así que este ahí depende de ustedes ok y pues sin más que decir me despido de este hermoso video del día de hoy deseándoles un bendecido lunes y un feliz comienzo de semana que mi Dios me los bendiga a cada uno de ustedes nos miramos en un próximo video se me cuidan ya saben yo soy Ani y no se olviden de dejar su like comentar suscribirse y ir a mis cuentas sociales a darme el apoyo que me dan aquí muchísimas gracias nuevamente y bye bye bye